La buena noticia es que más de 600 familias, 600 vecinos acá en el sur de la provincia ya van a tener el servicio de cloaca. Merece una distinción especial el trabajo que viene realizando Alito Azán con toda su estructura, la legisladora Sarita y obviamente coordinando todo este esfuerzo con la gente de la SAT, con el ingeniero Calvo y todo el equipo de colaboradores. Estamos trabajando con los colectores que van a una estación de bombeo para desembocar en la planta de San Felipe. En este caso particular nosotros estamos haciendo ya las conexiones domiciliarias, están hechas las redes, las redes que van por las calles y ahora lo que estamos haciendo es instalar a los vecinos, le estamos haciendo la conexión. Yo creo que es una importancia muy grande, imagínese, son barrios que están postergados hace años como el barrio Quisnes donde estamos arreglando las calles, estamos haciendo una apertura de obra que viene el gobernador Juan Manzú, donde estamos dándoles cloaca a 40 cuadras, imagínese si no tiene importancia. Estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido, que íbamos a llevar cloaca, bueno está la demanda del agua potable que ya se está encargando, la semana que viene o la otra ya empiezan las conexiones del gas, el gas natural también van a empezar a todos estos barrios y una vez que se termine toda esta infraestructura básica, obviamente poder avanzar en el pavimento, un pavimento articulado, la capa asfáltica, bueno, son todos procesos y todas etapas que se están llevando adelante y lo que vemos es que la gente, acá los vecinos hoy han recuperado la esperanza, ven que vamos a llegar, lo único que le pedimos a veces es un poquito de tiempo para poder hacer las cosas, pero bueno, finalmente hoy es una realidad y este barrio populoso ya va a tener la tan ansiada cloaca.